Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya tengo que decir Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoista Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bólate esa mala propaganda No pa' qué te digo, no te comen el oído No vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como lo consigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no te hace saber Un día digo que no hay a toque, sí Yo soy una suquista Con mi cuerpo un egoista Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Nadie Con mi cuerpo un egoista Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 eh Colombia You feel me? Pretty boy One, two, one, two, three The cloud El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me botan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta el color Ya tú quieres el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita Ese labiosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, doji, rola, oxy Besando solo avión proxi Ya yo le disto la posi Shampoo de coco Llame en su valet Me vuelve loco Desde el carro Hasta los pedales Digo quiero despertar Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Me pones mala Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti 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 No quiero despertar Hacerlo después de fumar Noistling. No containing toda4 No glowing a Boom Peippedo Me vuelve loco Se ve fenomenal Es que melaughs BebAm No denominator B со Na dansmar Trago. An Draacco Ah ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!